El pobre no tiene con qué atenderse ni para medicinas. Y es que con su trabajo, pues también tiene para pasarla muy mal. ¡Ay, que se nos muere! Y para acabarla de entregar estamos en enero. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo qué? Que enero y febrero desviejadero. ¡Ah, pues sí! ¡No, no, 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 no. Sí, ahí está. En efecto, es el mes de enero de 1913, el lunes 20. A las 9 de la mañana, fallece en su casa de la calle de La Paz, el grabador de genio. El personal, que con su grandiosa obra, sentó las bases del arte mexicano contemporáneo. ¡No, no, no! Yo digo Don Lupe, Don Lupe Posada, el de Aguascalientes, que vino a dar aquí a la vecindad. Ese señor que hacía monos, que luego salían en las hojitas de Don Toño Banegas, y en periódicos, y en revistas, y en otros países. José Juan Lupe Posada, es el creador del grabado genuinamente mexicano. El artista, que tomó al pueblo de México, como tema esencial de su obra. Anticipándose, a la gran pintura mexicana de nuestros días. Y dale, pues, ¿quién sabe de quién hable usted? Yo digo de Don Lupe Posada, ese señor que trabajaba a las vistas del público, detrás de la vidriera, quedaba aquí en la calle de Santa Inés, a un lado de donde despacha la gobernación de Don Pancho Madero. El señor Posada, se sentaba en un banquito, a hacer monos en unas placas de zinc, plomo y madera. Y para que no se le ensuciara el traje, con todos los restos del grabado, se ponía un delantal. ¡Ay! El pobre era tan pobre, que su taller parecía una jaula con los vidrios rotos, y con los que, unos pedazos de cartón pegados en los cristales. Posada es, al igual que los verdaderos artistas, una admirable lección de sencillez, humildad, dignidad y equilibrio. ¡Ándele! Ahora sí hablamos del mismo. ¡Ese Pedro es el que se muere! José Guadalupe Posada fue el fruto más logrado de esa legión de ilustradores, que tuvimos desde el siglo XIX hasta la primera década del XX. Y que por sus cualidades plásticas, ha llegado a ser el grabador más grande y representativo de México. Quien mejor lo desentraña, y con la misma sencillez, con la misma absoluta falta de alarde, con que un caudaloso río fecunda sus riberas. ¡Ay! Pues era el sereno, y usted era lo que quiera. Pero el don Lupe Posada, que yo le digo, era una personita de estatura baja, ancho, recio, con rostro redondo, facciones indígenas, así como yo, pero en hombre. ¡Bueno, guapo! ¡Humoso! ¡Así como yo, pero en mujer! ¡Digo, en hombre! ¡Ay, bueno! ¡Ay, Caralampia, Caralampia! Permítanme presentarles a la mismísima Doña Caralampia Mondongo, una de las creaciones de Posada. Soy vieja, pero con calzones, y como no estoy espuleada, les probaré casi nada, que los públicos brindones no tienen vida privada. ¿Y don Ireneo qué? ¿A poco soy hija de padre soltero qué? ¡Contésteme, no se haga! Sí, sí. Caralampia Mondongo también es hija del periodista Tapatío Ireneo Paz, un liberal de pura cepa que fundó en México publicaciones como el semanario El Padre Cobos, los almanaques del Padre Cobos y los calendarios de Doña Caralampia Mondongo. A lo mejor nuestro personaje también es pariente de Doña Simona y Doña Lolita, otros grabados de Posada. Y antes de que ella les platique de las andanzas de nuestro grabador en México, permítanme contarles sobre su vida en Aguascalientes y en León, Guanajuato. José Bojalupi... ¡No, no! ¡Eso sí que no! Don Lupe y yo fuimos muy íntimos. Eso, eso quiero contarlo yo. Ándale pues, Caralampia. Pero te voy a estar escuchando, ¿eh? Caralampia. ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! 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 ay mira pobre ratitas hay que comer tortilla es muy buena tiene calcio y en las esqueléticas ay no saben ustedes como le agradezco a Dios nuestro señor que nos haya traído don Lupe desde Aguascalientes porque él nació allá el 2 de febrero de 1852 en el barrio de San Marcos justo en el tiempo en que la feria se había cambiado para ese sitio quizá fue este su primer contacto con el pueblo al que dedicó todos sus afares los toreros que se presentaban en la plaza del buen gusto los jugadores los bebedores los músicos los vendedores de ilusiones y las vendedoras de amor ya desde muy pequeños demostró habilidad y gusto por el dibujo y quizá esos fueron sus primeros modelos eran muy pobres y eran muy pobres su hijo don Lupe aprendió las primeras letras con su hermano Cirilo y por esa vocación que tenía con el dibujo se metió a estudiar en una academia de un señor nombrado Antonio Varela tiempo después se metió a trabajar en la imprenta de Don Trinidad Pedrosa sobrino que fue de Don José María Chávez sus primeros grabados conocidos aparecieron en el Jicote un periódico político que nació al calor de la lucha electoral de 1871 el rotativo dio la luz en 11 ocasiones y en todas figuró un trabajo del joven grabador que invariaablemente hacía moja de quienes gobernaban al estado en esa época por esta razón Posada es también uno de los fundadores de la caricatura política en México ay que maravillosos tiempos era entonces era justo en que una como hermosa que era iba a darse una vuelta a la plaza y quien sabe de donde salían los hombres esos viejos raro verdes que nada más nos perseguían nosotras tan frescas tan delitadas y ellos tan ay ellos tan ay tan bruscos si parecen Jicotes los condenados siempre siempre buscando nuestra miel siempre deseosos si no si no No. ¿Quieres? 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 No. 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 En 1871, don López se fue a vivir a León, podría que me acuerdo porque doña Juca, La señora que vivía en el 48 era bien cusca Andaba siempre con el panadero y... ¡Canalampia! No me conocía a Doña Pucca Pero lo que sí era bien cusca y... ¡Canalampia! No hagas al huende Y limítate a los hechos ¡Ay, bueno, de veras, que la está con usted! Les comento que Don Lupe se va a venir a León en 1871 Junto con su patrón, Don Prinidad Ahí se dedicó a hacer imágenes religiosas Cajetillas de cigarros, lecerillos Diplomas, margentes de todo tipo Ilustró algún libro, trabajó en un periódico Y... ¿Qué? ¿Qué? Se casó, así como lo oyen En 1875 contraposantes asnúcias Con la graciada señorita María de Jesús Vela ¡Y tuvieron un hijo! Pero si ustedes tienen un poco de tiempo Yo les puedo comentar a través de todo este... Ahí vas otra vez con el chisme, Caralampia ¡Qué tiempos tan hermosos! Era cuando uno se sentía que volaba Como mariposa de flor en flor Buscando la poesía Y el viento nos acompañaba por todos lados Éramos tan delgaditas No como otras ¡Qué tiempos tan hermosos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bonito! Además, don Lupe era muy pelecón y le digo esto porque mi hijo no lo tuvo con doña Chuyita si no lo tuvo con otra señora Mejor digamos que en 1888 viajó a México, en donde se instaló de manera definitiva. Fue en la capital del país, en donde realizó la obra que le abrió las puertas de la inmortalidad. ¡Ay! ¡Inmortalidad es la que le espera, don Lupa, porque se nos muere! Y yo se lo decía, bien que se lo decía, que no empinara tanto el codo con ese mezcal que le gustaba, porque iba a parecer volantil, mi ruedo me hacía caso. ¡Así son todos los hombres, de necio! Solo, y su alma, ¡ay, que se nos muere! Tengo que avisarle al Padre a todos. ¡Ay, qué muerte tan carita! ¡Ya los lupes se llevó! ¡Y no crean que se rifa, porque a todos les tocó! ¡Miren lo que le hizo a Posada! ¡Imagínense lo que les da a ustedes! José Guadalupe Posada, creó el primer personaje de historieta. ¡Ay, se refiere a mí, ¿verdad? ¡Yo bien bonita! ¡Yo! ¡No, metiche! ¡Hablo de Don Chepito Marihuana! ¡Ah, chingado! Señorita de mis múltiples y abundantes gracias y merecimiento, reciba el homenaje de estas flores que indudablemente palidecen ante su extraordinaria belleza, que es como un día de primavera que la lluvia ha acariciado, fresco y límpido. ¡Ay, güey! ¡Qué rollo mareador que traes! Mejor habla en español, porque no te entiendo nada. Señorita de mis inútiles pensamientos, reciba este pálido homenaje que tiene la noble y muy plausible intención de ser la embajada que presento ante usted en este día magnánimo en que tengo el privilegio de estar ante su graciosa majestad y solicitarle que me conceda su mano. ¡Ay, chaparrito! Señor, sé que no me aguantas una vuelta hecha por tepeco, mucho menos un entierro en el patio. Además, hace falta que te cambien esas gafas y no me dices quién eres. Yo, Chepito Marihuana. ¡Toblero! ¡Político! Y muy cumplidamente enamorado de su persona para servir a esta gran patria y a las mujeres hermosas como tú. Este personaje es otra creación de José Guadalupe Posado. Y con ese nombre ya podemos imaginarnos el tipo de criatura que es. Un pelón ridículo. Eterno enamorado. Caballero pasado de todo esto. El tiempo pasó por su piel, pero no sobre su espíritu. Siempre dispuesto al coqueteo y a la conquista, pese a su evidente fealdad. No, y es que la vida es tan bella y la mujer es tan hermosa. Y sí, yo también nací del buril de Don Posado. No, y es que era igual de enamorado como yo. Por eso le salían también las cartas de amor y las ilustraciones de parejas románticas que se miran con ojos lánguidos y encendidos por la pasión. Y los incendios y las espantosísimas catástrofes y todo lo demás. Ya les conté la historia de mi leca, lindo. Ay, desgraciado de Hipólito. Nada más de acordarme me da una santa rabia. Y la madre de Hipólito, que quién sabe qué cosas de celos le legió. Y en los diez días de casados, Hipólito la mató. Pensándolo bien, o más bien dicho, viéndote bien, ¡estás muy fea! Ahí metimos, chaparro. Dice lo que te pierdes, desgraciado. Si nunca te dije que sí. Síscale, síscale, diablo panzón. ¡Fuera, fuera! Oígame usted, trigenita. Oígame con atención. Vámonos pa' la Alameda, a la pura diversión. Si me quiere, chaparrita, conmigo todo tendrás. Que aunque no soy muy muchacho, piense la plata ganar. Todos esos grabados que decíamos, la gorda y yo, los hizo don Posada para el impresor, Antonio Banegas Arroyo. Además de, además de silabarios, trancioneros, juegos de salón, de naipes, novenares, peregrinaciones, anuncios de corridas de tonos, de circo, de caja. Pásele, pásele, que va a llevar pura diversión. Ahí lo tiene y ahí no más. ¿Y qué decir de las mujeres? Ay, ¿quién no daría la vida por ellas? Y hasta otras cosas. Ay, bien. ¿Saben dónde pueden encontrarlas? Verlas sin que nadie se los eche en cara y los molesten. Cosa, dicen los grandes teatros de revista. Ay, sígueme, chiquita, sígueme, sígueme. Allá en el centro de la ciudad y deleitarse con sus, con sus, con, con sus cantos y bailos. Y además, mientras hacen todo eso y dicen cosas chisteantes, ¿saben qué es sucede? Te enseñan las piernas, papelas, sobras, petitas, diadón, posada, que le dio el consejo. Y de ellas haya disfrutado, nos le gustaba grabarlas. A una chiquita, que chupu, chupu. A una chiquita, que chupu. Unas veces bailan el gín y otras bailan jaquevás. Al bailar, al bailar, y otras veces bailan el gín, y otras bailan jaquevás. Un gatito madrileño, que chupu, 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 chupu. Siempre que conmigo se baila el gín, el pobre carlito se puso a bailar. Un gatito madrileño, que chupu, 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 chupu. Un gatito madrileño, que chupu, 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 chupu. Un gatito madrileño, que chupu, chupu, chupu. Un gatito madrileño, que chupu, chupu. Un gatito madrileño, que chupu. Un gatito madrileño, que chupu. Un gatito madrileño, que chupu. ¿Qué son las sonrisas que me das tú? El día de mi boda al irme yo a costar, mil cosas al oído me dijo mi mamá, y algo más también difícil de decir, y algo más también que puedes repetir. ¿Qué son las sonrisas que me das tú? ¿Qué son las sonrisas que me das tú? El día de mi boda al irme yo a costar, mil cosas al oído me dijo mi mamá, y algo más también que puedes repetir. ¡Aplausos! 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 También nos compartió imágenes de los héroes que nos dieron patria y de la revolución de 1910. ¡Ay! Y no podía faltar la política que ilustró en la maceta callejera y en muchos periódicos más. ¡Ay! La política habrá servido manjar más suculento y divertido que los políticos. ¡Ay! 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 Otro de los temas fue la religión. ¡Cómo se dio gusto don Posada grabando a nuestro sacrantísimo Redentor y a su madre, la siempre Virgen María! ¡A los santos! ¡Las peregrinaciones! ¡Los milagros! Y es que en México pa' todos sale la religión. ¡La gente es muy piadosa! ¡Diga nomás! Es que nomás traen una apuración y voltean al cielo como buscando la gracia y el milagro. ¡Ah! ¡Pero qué estoy viendo! ¡Un hombre que anda en el cielo y en su globo de cancoya! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¿A poco no debe sentir que está más cerquita de Dios que afortunado? ¡No! ¡Gracias! ¡Vaya! 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 Lo vado. ¡Vaya! 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 ¡Gracias! 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 Porque los milagros existen. Sí, amigos míos, ahí tienen ustedes a Don Posada que de puritito milagro se salvó de aquella gran inundación que hubo en León Guanajuato en 1888 y por eso vino a dar acá a la Ciudad de México. Posada es el cronista de un pasado que no quiere morir y de un porvenir que reclama la vida. De sus grabados se destaca con fuerza vivir el protagonista del gran drama que se avecina, el pueblo cuya epopeya llevarían a los muros nuestros grandes pintores. ¡Qué razón tienen! Porque fíjense ustedes, Don Posada viajó de Aguascalientes a León en Diligencia y de León en la Ciudad de México José Tren, ¿cómo la ven? Desde entonces ya había mucho progreso para todos. No más que Don Portillo no quería dejar la presidencia y entonces se venía encima la revolución con Don Pancho Madero a la cabeza. Exacto. Y antes de que me corran de este teatro, déjenme decirles que no sólo para la gente grande hizo monos Don Posada, también pensó en los niños cuando imprimió muchas portadas de cuentas y obras de teatro como El Niño del Dulce, El Moderno Payaso, Juan Pico de Oro, La Rosa Encantada y muchos más. Y ahora sí, yo ya me voy, que me espera una novia allá en Xochimilco. ¡Adiós! Surprise. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Tiene el nombre del Señor. Dijitos míos, amadísimos hermanos en Jesucristo nuestro Señor, es mi deber como pastor amantísimo que cuida del rebaño que el Señor ha puesto como su cuidado. Prevenidos del mal que nos acecha. Ya no hay temor de Dios, ya sus sagradas enseñanzas nos han caído en el más perverso de los olvidos. ¡Pobre desgracia de Belcebú! Este es otro personaje que inmortalizó el muril de José Guadalupe Posada, el padre Cómez. Originalmente fue el nombre de un periódico español y en México lo publicó en distintas épocas el periodista Emilio Paz, entre 1869 y 1923. Era un periódico alegre, campechano y amante de decir indirectas, aunque sean directas. Al padre Cobos lo dibujó también Alejandro Nazarín, pero fue Posada quien lo hizo entrar en la historia hasta llegar a los otros. Comité Neopas, el padre Cobos tuvo otros compañeros, como Fray Diábolo y Fray Cortín, cuyos rostros y andanzas se perdieron al no haber pasado por el muril de Posada. Con ustedes, el padre Cobos, debidamente instalado en su púlpito. Efectivamente, es púlpito y no púlpito. Con usted, que os estaba diciendo, ah sí, Lucifer ha exhalado su pestilente aliento y ha poseído a las almas que ardergan una duda en su corazón. El maldito anticristo vive y ha sentado sus reales entre nosotros. Igual, puede estar sentado ahí, a un ladito de ustedes, con la cola encarnuñada en las butacas. Fíjense bien, mírenlo, ahí está. Hola tía, buenas noches. Yo, mejor me subo. Ver para creer, porque nuestro querido padre Cobos no era como se pintaba, casto y recatado. Y mírenlo bien, su gran cabeza, su gesto torpe, denotan una vida disipada. ¿Y qué me dicen de su cuerpo? ¿Acaso esa generosa barriga de cántaro de piñata será fruto de los rigores de la vida conventual? Posada representó al padre Cobos, bailando con su ama de llaves, doña Caralampia Mondongo, disfrutando de una abundante comida, o viajando a París tan querido del Porfiriato, y a la exótica Persia. Y de regreso a México, el padre Cobos trajo obsequios para todos. A la prensa, le regaló unas buenas tijeras. ¡Aquí están los marigones, muy chulos y coquetones! Por mí que ese es el anticristo. ¡De regreso, Satanás! Y los míos, que más yo quisiera no hablarles de este asunto. ¡Pobre de mi general, por mí yo día! Porque uno de los que andaban de los tejes y manejes, era su yendo. ¡Jesús mil veces! Pero es mi deber de pastor de almas advertidos de esta frente a la moral y a las buenas costumbres. ¡Vámonos! Y los lentadores satisfaron un baile singular. ¡41 lagarticos! ¡Disfrazados la mitad! ¡Desde empática, muchachas! ¡Bailaban como el que más! ¡Uf! Bueno. ¡Gracias! 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 No será carnaval, pero no tiene derecho a ponerse la facha que guste, o no. Luego me echan sermones de que esa magia encontró la natura y que no sigo mis inclinaciones naturales. Pues estas son mis inclinaciones naturales. ¡Muchas, muchísimas figuras! ¡Muchas figuras muy importantes e incluso venerables han sido nuestras compañeras en la historia! ¡Compañeros! ¡Figuras de la historia! ¡Concordancia compañeras! ¡Figuras compañeras! ¡Y que no vengan a decirnos que le estamos haciendo mal a alguien! ¡En cambio en las altas esferas oficiales! ¡Acaso no tengo manos, órganos, dimensiones, sentidos, afectos, pasiones! ¡No me alimento con la misma comida! ¡No me llenes las mismas almas! ¡No me acabó el mentirio con los mismos sujetos y con los mismos granos! ¡Si nos escuchan, nos hablamos! ¡Si nos hacen un mal, no haremos de vengarnos! ¡La espalda en que me jugué, yo la ejecutaré! ¡Y aunque no sea difícil, superaré a los escultores! ¡Ay, chulis! ¡Qué culta! ¡Eso fue Shakespeare! ¡Ay, chulis! ¡Ay, chulis! ¡Ay, chulis! ¡Ay, chulis! ¡A mi familia! ¡Me tratan todos mal! ¡Por ese vestir y no, me voy a en Yucatar! Podría decir acaso que esto es ridícula, pero hacerlo delito, ¿eso cómo va a ser? Nosotros y los pobres, ustedes y los ricos, hacen que dejen quienes bajo el sol y los indios. Iremos con los jacks y con los desbocados, y con los sorprendidos, y con los humillados. Todo por bien la fiesta, me puse este vestido, yo ya me lo pensaba, mejor no haber venido. ¡Muy bien, chica! ¡Gracias! Pero quedan con nosotros las enseñanzas que nos dejó. Osada fue grande en vida, y ahora gracias a su obra, sigue con nosotros en espíritu y a lo grande. Amén. 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 arrastrando por la vida, en prenda de un pecado que no cometí. Y para terminar, este cerrabillete de arpías, que lo único que saben hacer es meterse donde no las llaman y comer prójimo, viejas inútiles y chismosas, que si soy pobre, que si tengo ínfulas de gran señora, que si mi hija es un peso muerto, y yo, si un hombre que me defienda, un hombre que encuentre su cuerpo con mi cuerpo, me acaricie con sus manos gruesas y callosas, que entre en mí y encuentre los suspiros que enudecen en mi pecho. Estoy secándome, que aburrida estoy, que cansada entre estas cuatro paredes murosas, que son como los muros de una prisión, todo el día oyendo las murmuraciones de la gente, el aire impregnado de podredumbre y comida mal cocinada, de olores de jabón barato. ¡Oh, y esos lavaderos, esos lavaderos! ¡Ay, aconsejé de morir a las brujas! ¡Por ellas se hace oír el maldito! ¡Este es él quien me llama por boca de las artigas! ¡Casi puedo sentir sus garras que me abrazan, que me arrasan a su miserable condición y ser una como ella! ¡Si pudiera irme de aquí, liberarme de esta hija que me anda a este lugar de castigo! ¡Esta hija que no sé por qué tuve si es solo un estorbo, si me impide gringo! ¡Ella, tan joven y pura! ¡Su piel como un campo de trigo que se mece al viento! ¡Su perfume, tan suave, tan apetecible! ¡Y yo me estoy haciendo vieja! ¡Sí! ¡Tú me hiciste vieja! ¡Tú! ¡Al que se ve en mi cuerpo fuiste chupándome la vida, devorándome! ¡Sí! ¡Yo soy vieja porque tú eres joven! ¡Y eso, y eso no lo puedo soportar! ¡No! ¡Yo creo que el día menos pensado, Moya! ¡Pero no! ¡No debo pensar esas cosas! ¡No debo! ¡No quisiera conocer el mundo! ¡Ser llevada del brazo de un hombre que me quiera y me respeta! ¡Que me cuide! ¡Que me enseñe todas las maravillas que aguardan allá afuera! ¡Y entonces sí! ¡Darle una lección a todo el mundo para que sepan en verdad quién es Guadalupe de Jarano! ¡Estoy amargada por tu culpa! ¡Por tu culpa! ¡Mi vida es un infierno! ¡Que me quema! ¡Que me quema! ¡No aguanto más! ¡Ya no voy a castigarte! ¡Sí! ¡Voy a hacerte pagar mi desgracia! ¡He aguantado más de lo que podía! ¡Más que a mi propia vida! ¡Y hasta aquí llegamos tú y yo! ¡Ya no estarás más conmigo! ¡Ya no! ¡Y de eso! ¡De eso me voy a encargar ahorita mismo! ¡Y de una vez para siempre! ¡Ay Guadalupe! ¡Ay Guadalupe! ¡Eres más mala que las peleas ahí en esta plaza! ¡Esa fue la Bejarano que Posada dibujó! ¡Su crimen fue tan horrendo que después, cuando ocurrieron otros espantosísimos asesinatos, sus autoras fueron llamadas la Bejaran! Así que, hijitos míos, aprendan la lección y sean fieles al Señor. ¡Ya canté la tarantela! ¡Ya besé el escapulario! ¡Ya terminé el gran tiempo! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Infridicana! Con sus grabados, Posada nos mostró un mundo inagotable de imágenes, y entre todos aquellos asuntos que ilustró, destaca la representación mágica, maravillosa de esta tierra de volcanes y selvas, de llanos y desiertos, de mujeres hermosas y hombres recios que es México, con su historia forjada por el trabajo de su gente y las acciones gloriosas de sus héroes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Para qué? Puros pueblos artificiales. Así ha sido siempre. Así ha sido esta vanidad de esta vida que se está acabando y que siempre estará acabándose. ¡Que venga la muerte! ¡Que al cabo que para eso nacimos! Es en el reino de la calavera que Posada se muestra en forma patente como gran artista. Posada, allí están sus más originales concepciones, que entonces podía expresar con arte fuerte y fino, con arte de los más altos pueblos. Posada celebró a la muerte mexicana en sus grabados. Le dio el soplo vital de que carece la auténtica muerte, para así burlarla y celebrar la vida. ¡Nuestra vida! Entonces, las calaveras de Posada ríen, bailan, lloran, viajan en tranvías, montan a caballo y hasta pelean y se matan. Para afirmar así la creencia de los mexicanos en un destino mejor después de la muerte. La inmortalidad del alma. Así mero fue. Grabé mi primera calavera, justo en 1889, poco después de haber llegado a México. Y desde entonces no fue sino el comienzo, ya que cada noviembre brotaron de mis manos un montón de huesudas. Fue por eso que me hiciste, por eso me representaste de tantas formas durante tanto tiempo. Sí, porque hacia ti nos dirigimos. Quizás fuera que te llamaba a través de tu mujer y tu hijo. Cada vez que vine por uno de mis tuyos, fue como si tocara tu ojo, llamara tu atención hacia mí, preparándote para este gran momento. Y desde entonces comencé a grabarte, a llevarte muy dentro de mí, como esta tequila que me quema las entrañas, como esa necesidad de compañía, de una calicia. Soy el fin de la vida. No, no el fin, sino el medio que nos conduce hacia el fin. Eres el vehículo, eres lo que nos lleva a la vida eterna. Por eso me representaste de diferentes maneras. Sí, porque quería que fueras mía. Solo mía. Mi misión es destruir las vidas de todos. ¡Mira mía! ¡Fue grabar! ¡Hasta aquí te di vida! ¡Y mírate ahora! ¡Estás presente en el ánimo de los mexicanos! Sí, gracias a ti. ¡Qué tranquilidad se respira aquí! ¡El atardecer! ¿Qué tiene el atardecer? No sé. Me recuerda a los Aguascalientes, el barrio de San Marcos en donde nací. Ahí, el sol va poniéndose lentamente atrás del templo, de la forma. ¿Como tú con tus grabados? Sí. Y después la sombra va extendiéndose sobre el jardín, hasta llegar a abrazar a aquellos que andan paseando por ahí. ¡Qué maravillosa imagen! ¡Vente! ¡Vamos a hacer un grabado! No, ya no hay tiempo. Tu vida, tu vida se ha agotado. Ahora te tomaré y serás mío. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 El arte de José Guadalupe Rosado, conmovedor en su expresividad, pletórico de gracia y admirable en la precisión de su técnica, ha trascendido nuestras fronteras. Los grabados de Don Lupe, sus calaveras, son una embajada de la mexicanidad en el mundo. Hoy, Posada recorre la tierra de la mano de México. No hay tema que escape a la atención del grabador, las edades de los hombres y las mujeres, la vida y la muerte, el trabajo, el descanso y la diversión. Por eso, la obra de Posada, simboliza todas las oscuras y profundas potencias de su pueblo. Defina el rostro complejo y noble de México, cuya ternura y virilidad expresa con soberana belleza. ¡Gracias! 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 Murió en una mañana del infierno de 1903. Desde entonces, gracias a sus grabados, nació Posada. Su arte lo rescató del olvido y le abrió las puertas de la inmortalidad. Su recuerdo está premiado con el cariño y la gratitud de muchos. Ahí está el personaje y ahí está la obra. Y Narotán, grandiosa, siempre dispuesta a llenarnos los ojos y el alma. Siempre dispuesta a contagiarnos la alegría de vivir. ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!